Amigos, tengo una pregunta. Hoy, por mi aniversario, he oído al Talashe que me dé una fiega y me he metido en los chorros de agua salada ahí. ¿Dónde? Para que me relajara. Todo muy bien. Pero yo tengo una pregunta. ¿Vas a Talashe Agua? ¿Qué piscina tengo que tomar? Señor, gorro migratorio. ¿Para qué? Si teníamos un tío calvo al lado, con unos pelos en la espalda así de larga, que le saltaban por encima de la mañana. Y yo decía, ¿y para eso me he depilado yo? Vamos a ver. ¿El gorro para qué? ¿Qué? ¿Por si se ahogan y ven los gustos? No. Porque son de colores. No, perdón. Es para la publicidad. Es para la publicidad. ¿Qué publicidad, Pepe? Si tenía unos pelos así de largos por la espalda que le caían así con el chorrete del agua. Yo decía, señor. ¿Pero el gorro qué ponía en el gorro? En el gorro no ponía nada. Y el tío estaba calvo. Y llevaba unos pelos así que le colgaban por la espalda. Señores, ¿para qué el gorro de la piscina? Si los pelos que soltaban no eran de la cabeza, eran del cuerpo. Que yo estaba al lado y me he tenido que quitar. Y le digo, mira, entre el chorro y los pelos de este, ahí me va una alergia hoy. Explícate lo del gorro.